La creciente brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que llegó al 140%, está obedeciendo a factores políticos antes que económicos. Esto es así porque las variables macroeconómicas, referidas sobre todo a la balanza comercial y al endeudamiento externo, evidencian que el dólar oficial de 84 pesos es un dólar de equilibrio, con lo que la actual demanda por un dólar a un precio que más que duplica a su valor oficial tiene relación con las fuertes dudas por parte de inversores financieros a que el gobierno los beneficie con sus acciones en el corto plazo. Es por eso que estos fondos de inversión que llegaron durante el gobierno de Mauricio Macri están buscando desprenderse de bonos argentinos por entre 4.000 y 7.000 millones de dólares para invertir en plazas más favorables para el capital especulativo. Debido al CEPO, la operación para conseguir estos dólares la están haciendo a través del contado con liquidación, una modalidad bursátil que en los hechos los está haciendo abonar 179 pesos por cada dólar que pueden sacar del país. Esta corrida iniciada por estos fondos especulativos es continuada por los argentinos en condiciones de acceder al dólar oficial que ante su desmedida suba en torno a los paralelos intentan adquirir este dólar oficial tanto para preservar su capacidad de ahorro como para obtener un rédito en un momento en que el país no ofrece posibilidades de hacerlo por otros medios. Por el momento ninguna medida técnica anunciada por el gobierno pareciera frenar una corrida que obedece a cuestiones políticas frente a poderosos capitales especulativos que llegaron tentados por las políticas neoliberales de la Alianza Cambiemos.